Hoy no es mi cumpleaños, ni otra fecha especial, anoche discutimos, fue por primera vez, me dijo cosas tan crueles, que me dolieron tanto, pero sé que no las dijo con intención, porque él me ama. Y hoy, él me trajo los dos. Nosotros decimos que libertad, pero no es una fecha especial, aunque no se encontró una pared, no es una fecha especial, pero todas las pesadillas, de todas las pesadillas, tan es cierto. De todas las pesadillas, tan es cierto. De todas las pesadillas, tan es cierto. Y me levanté a dormir, pero yo sé que él está arrepentido, y está arrepentido de lo que me hizo. Y el día siguiente me damos flores, y nosotros, mientras vamos tomando de flores, me lo dejó, cerca de él. Recibí flores hoy, y no es día de San Valentín, ni ninguna fecha especial. Anoche me golpeó y me empezó a matar, y el marmillaje y las manos largas, podían estar flechas cortadas y golpes, que lo resionó otra vez. No puse el trabajo hoy, porque no quería vivir así. Es real y buena. Pero sé estar arrepentido, yo lo sé. Por eso te mandó flores, y yo lo perdoné. ¡Gracias! 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 Pero si yo no me mando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podrían nosotros sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el cliente? Le tengo tanto miedo, dependo tanto de él, que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Hoy recibí flores otra vez, porque es un bien especial, es mi puderal. Si hubiese visto las señales, si hubiese visto el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiese escuchado a mis padres, no hubiera recibido flores hoy. Los hombres, el cuerpo es mi amplia, me preguntan por qué te amo así. Si hubiese visto el peligro de mí, me preguntan por qué la existencia he centrado yo en ti. Dime por qué cantan las aves, dime por qué tan lumbra el sol. Dime por qué son las aves, dime por qué son las flores. Dime por qué son las flores. Dime por qué son las flores. Mujeres libres de violencia, no hay excusa. Gracias.